Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y las familias beneficiarias de Laureles 1 protestaron al ingreso de la urbanización exigiendo la entrega de sus viviendas por parte de Confiar y la Gobernación de Arauca. Esperan que en diciembre se las entreguen. Los beneficiarios de la urbanización Laureles 1 protestaron al ingreso del programa de vivienda porque aún no les entregan sus viviendas por parte de Confiar y la Gobernación de Arauca. Bueno, los Laureles nosotros programamos el día domingo, entre los 240 que somos de Laureles 1, programamos una manifestación pacífica con el fin de que la señora Eliana Galeano, la encargada de Confiar, pusiera la cara y nos dijera por qué motivo no nos han entregado los apartamentos a esta fecha si ya llevan más de tres años de retraso y los apartamentos están prácticamente terminados. Lo que falta, eso lo pueden hacer con la gente adentro y la gente está pagando arrendo con lo que es de comer a los niños. Los beneficiarios le hicieron un llamado a los entes de control del departamento de Arauca para que inspeccione la urbanización Laureles 1. Estoy pidiendo la colaboración a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a la personera que se haga presente allá en los Laureles para que nos ayuden a solucionar este problema porque yo le veo que este problema aquí en Arauca no va a tener solución. Por tanto, le estoy pidiendo a la comunidad, si nos quieren colaborar, para nosotros ir y llevar este caso a Bogotá porque la situación de cuatro años de los apartamentos de Laureles no es nada de los 240 que ya están ahí terminados. Según don Antonio Muñoz, vedor de la urbanización Laureles 1, el contratista es de España y no de Colombia. La señora de Confiar fue y trajo un contratista de Palma de Mallorca en España donde aquí en Arauca hay buenos constructores, no sé por qué le niegan el trabajo a la gente de Arauca y esta señora trae un constructor de España y el constructor de España, el contratista, le da el trabajo, se lo da a uno de Bogotá el de Bogotá se lo da a uno de Villavicencio y el de Villavicencio se lo da a otro de allí del Guaviare y entonces cuando llega la plata para los apartamentos ya se han repartido la plata entre los contratistas y para los apartamentos no ha habido plata. Los beneficiarios de Laureles 1 protestaron pacíficamente pero la próxima semana lo harán con vías de hecho. Ahorita estamos haciendo una manifestación pacífica pero próximamente vamos a hacer vías de hecho y yo no sé si va a haber violencia o qué, pero nosotros no aguantamos más. Nosotros somos colombianos que cuando nos tocan el sentimiento nos hacemos sentir porque nos duele mucho cómo están nuestros hijos, aguantó andambre, las familias durmiendo en los pantaneros y los ingenieros y los contratistas viviendo en nuestros apartamentos. Invito yo a esta cadena de comunicación para que vayas y se cerciore de lo que les estoy diciendo. Los apartamentos ya tienen agua, ya tienen la energía ahí, no falta sino conectarlas a los apartamentos. Ahora nos van a colocar una bomba de inyección que dice Enelar que hay que pagar por esa bomba de inyección, que hay que pagar por la energía tanto de las vías como la que vamos a usar nosotros, o sea que tenemos que pagar tres recibos en uno. Yo le pregunto a Enelar, ¿será que nosotros con la capacidad adquisitiva que tenemos los usuarios de los apartamentos vamos a poderle pagar más de 80 mil pesos mensuales? Claro, nosotros no podemos pagar eso. Las 240 familias esperan que antes que finalice este año se les entreguen su vivienda de laureles 1 del municipio de Arauca.